Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al mejor programa antiparo de la televisión. Ahí, ahí, muy bien. ¿A que sí, eh? Un programa que puede significar trabajo para muchos de ustedes. Decía lo bueno, da igual lo que sea, porque hoy vamos a ponerles en bandeja más de 250 ofertas de trabajo. Y yo estoy convencido de que vamos a dar con la suya, ¿o no, Pepa? Que sí, claro que sí, eso esperamos por lo menos. Pero es que además de empleo, tenemos otros muchos asuntos laborales de los que hablarles, como por ejemplo, de la economía sumergida. Y de cómo nos afecta a los trabajadores y a los empresarios, que nos afecta y mucho. Pero antes, les contamos en nuestro sumario los dos temas que hemos preparado hoy. Y ahora, ahora hablemos de economía, pero de la que no se ve, que con la crisis está creciendo como los champiñones. ¿Y de qué manera? ¿Con qué cifras, Carmen? Uy, Carmen, Pepa. Ya empezamos bien, eh. Está hablando con la directora. Pues bueno, por las cifras la verdad es que son un poco vergonzosas, porque a día de hoy, señoras y señores, en España, la economía sumergida representa un 17% del Producto Interior Bruto. Y escaquea Hacienda la escandalosa cifra de 30.000 millones de euros al año. La solución... La solución es aquí. Pero como las medidas para conseguirlo las vamos a saber pronto, no está de más esperarlas teniendo muy clarito que a todos nos afectan estos números negros. Desde luego que sí. A los trabajadores... Adiós al paro, a la jubilación, a las indemnizaciones por despido o a las coberturas por enfermedad. Que nos pillan trabajando a la vez que estamos cobrando una prestación. Ay, pues sanciona el canto y adiós al subsidio. Bueno, y sin olvidarnos de que estamos a merced del empresario. Si tenemos un problema con él, a ver a quién reclamamos, al maestro Almero. Y la mala es que dejar al personal sin derechos es la mejor forma de cargarse su reputación, de quedarse sin subvenciones públicas. De que los otros empresarios, que sí son legales y que son la mayoría, no quieran tratos con ellos. Y, por supuesto, de enfrentarse a un pedazo de sanción que, eso sí, les va a quitar las ganas de volver a hacerlo. Resumiendo, que si seguimos haciendo la vista gorda ante la economía sumergida, cuando nos interesa y no nos concienciamos de que Hacienda y la Seguridad Social somos todos... Vamos a dejar a nuestro estado del bienestar tiritando y hecho un cisco. Muy bien dicho. Y ahora, a por las ofertas de trabajo del día, que, por supuesto, todas llevan su contrato, su nómina y sus retenciones. Vamos, que son perfectamente legales. Y aquí están las primeras. Y a las puertas de la Feria de Abril y de San Isidro, apartamos ese debate sobre cómo mueren los toros en la plaza para analizar de cerca un mundo que mueve y genera mucho empleo. Bueno, pues, de momento, a pesar de las voces que piden acabar con los toros, la realidad es que la fiesta nacional sigue siendo una de nuestras señas de identidad y va a seguir generando empleo. Pues, mirad, es un sector que nosotros no tenemos nada explotado, vamos, que no hemos ofrecido ningún puesto de torero, pero del resto, a montones, miren. 819, ese es el número de plazas de empleo público que acaban de convocarse en Galicia, en Sevilla y en la Comunidad Valenciana. Los destinatarios, pues, desde profesores hasta administrativos, pasando por celadores, enfermeros, peones y otros muchos profesionales, que les contamos ya en la siguiente información. Un día más vamos a ocuparnos de esas preguntas sobre el mundo del trabajo que ustedes pueden hacernos cuando necesiten. Consultas que hoy va a atender el asesor del Servicio Público de Empleo Estatal, Antonio Redondo. Muy buenos días, Antonio. ¿Preparado? Pues, venga, vamos a decirle hola a Agustina, que la tenemos. A tener una jornada reducida de horario y escogerlo yo, y si tengo derecho a alguna excedencia. ¿Escogerlo usted el horario? El horario, el horario. Vale. Pues muy atenta, ¿de acuerdo? Cuando quieras, Antonio. Sí, Agustina, efectivamente. El empresario quien decide qué horario va a tener, ¿no? No, es el turno, dentro de cada turno. Lo que ella no puede hacer es cambiar de turno. Ah, eso me refería. Es decir, que el turno se lo va a elegir el empresario y ella podrá decidir cuánto se reduce de jornada, ¿no? Efectivamente. Todo claro, Agustina, desde Madrid. Actualmente está de excedencia desde agosto de 2010 por cuidado de hijos. Y en otra empresa le han ofrecido un puesto de trabajo que le interesa porque lo puede compatibilizar con ese cuidado de sus hijos. Su pregunta es la siguiente. Si la despiden de este segundo trabajo, ¿podría cobrar la prestación por desempleo, aunque esté de excedencia en su puesto anterior? Bien, este es un tipo de excedencia, a diferencia de la voluntaria, que existe un derecho a la reservado. Lo que sí que tiene que tener en cuenta es que la empresa, su empresa, la de ahora, le puede dar largas a la hora de readmitirla y entonces sí. Estás en por ejemplo. Vale. Bueno, pues vamos a la tercera consulta. También nos quedamos en Madrid para atender la consulta de Víctor. Nos ha escrito un e-mail en el que nos cuenta que actualmente está dado de alta en el régimen de autónomos y que le ofrecen un contrato por obra de seis meses. Pregunta, ¿puede compaginar el contrato por cuenta ajena sin dejar de ser autónomo? Y si es así, ¿puede seguir facturando y cobrar una? Terminamos. Muchísimas gracias, como siempre, y te esperamos en próximos programas. Gracias a vosotros. Llegamos al final del programa Antiparo de este miércoles, 27 de abril. Un programa en el que les hemos ofrecido 257 oportunidades de empleo para trabajar en todo tipo de categorías profesionales. Bueno, pues analistas, programadores, gerentes de gimnasio, dependientes y otras muchas profesiones que pueden ver ya mismo en nuestra página web, en www.rtve.es barra aquí hay trabajo. Hombre, por supuesto, pues a estas horas muchas, pero según nuestros teleoperadores, la que más, la que más, la que más, la de operarios de limpieza para trabajar en Navarra. Porque mañana, como siempre, aquí tiene que haber trabajo, así que les esperamos. Hasta mañana. Hasta mañana.